Dice, considera que es el siguiente conjunto, A igual a menos N partido 10. N pertenece a N, o sea, todos los números naturales. Y dice, si admite supremo o ínfimo. Supremo o ínfimo es que hay un valor del que no pasa, ¿vale? Entonces, yo lo que haría, con lo que yo sé de matemática, yo era el límite cuando N tiende a más infinito y N tiende a menos infinito. No, a menos infinito no, porque pertenece a N. Tendría que hacer N de cero, cuando N es cero, eso vale cero. Y cuando N tiende a infinito, esto vale menos infinito. O sea, que el conjunto de imágenes es desde menos infinito hasta cero. Incluido el cero. Se fijan, si N es igual a cero es cero, si N es igual a uno me da menos cero coma uno. Si N es igual a dos me da menos cero coma dos. No, no me da lo que yo digo ahí, porque mira, me da menos cero coma dos. Si N es igual a diez, me da menos uno. Si N es igual a cien, me da menos diez. Si N es igual a mí, me da menos cien. O sea, que parece que el valor más grande que puede alcanzar es cero. Entonces tendría un supremo, ¿no? Pero N, y cuando dice N, ¿pertenece a los números naturales? ¿Los naturales son uno, no sé, por ciento, seis, siete, ocho, negativo también? Vamos a ver. Te dice que N pertenece a las naturales, pero el conjunto de imágenes es este. Dice que X pertenece a los números naturales, pero Y, lo que le tiene que dar N tiene que ser de los valores de I, digamos. Sí. Los valores de X o de N. Lo que ya de la solución ya no... Sí. Y esto es cero, menos cero, menos cero, menos cero, menos cero, menos cero. Parece que es el cero, ¿no? De ahí para arriba no pasa. O sea, que tiene un supremo en cero, pero ínfimo no tiene, bueno, va valiendo menos tiempo, ¿no? No. No, no míten fin. No. Pero si aprema aquí. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 nada. O por el medio, de ahí. Ok. Despacito. Tocomos. Un poquito. Abelar. Gracias.